Quiera que conecta esta lucha y vamos a prenderla Para que la luz y apague la vela Porque haré subir y tocarla entre ella Y dale media vuelta O la vuelta entera como ella lo quiera No la dejes sola, que viene de frente Y viene con todas las cuatro bailas Me emociona por su buena roteo A ver chiqui chiqui lo quiero ya Sabes que lo hacemos sin pensar Ven ya que no quiero no esperar más Ven que aquí tú lo vas a tener A ver chiqui chiqui lo quiero ya Sabes que lo hacemos sin pensar Ven ya que no quiero no esperar más Ven que aquí tú lo vas a tener Ven ya que estás bueno para rubia Vaya va la pista de trapela Vamos a petejar Y cuando a veces escuche ese tiquita Ven ya que tiquita Avanza carapá Ven ya que rebanca la tanga Que no se mueva el puto y no puede más Ven ya que es a gozar Dale, dale y no me lo pares que tu movimiento Mamá es impecable Estos momentos no son tan casuales Esta luna es un baile que tú va a mirar Así que mueve, mueve, vamos a mover Sube, sube, pa' ver como es Sigue, sigue no me lo pares Tengo que estar esta noche Vamos a verte A ver chiqui chiqui lo quiero ya Sabes que lo hacemos sin pensar Ven ya que no quiero no esperar más Ven que aquí tú lo vas a tener A ver chiqui chiqui lo quiero ya Sabes que lo hacemos sin pensar Ven ya que no quiero no esperar más Ven que aquí tú lo vas a tener Capatapatá, todo ya está Venga que tan bueno para rumiar Vaya para las pistas de esta pelada Vamos a pendejar Gritando a que se escuche ese tiqui-tac Tiqui-tiqui Que no te doy de la música Y que te acatone por mi culpa Tiqui-tiqui-tac Haré lo que pide tu piel Tiqui-tiqui Que no te doy de la música Y que te acatone por mi culpa Tiqui-tiqui-tac Haré lo que pide tu piel Sabes que lo hacemos sin pensar Venga que no quiero esperar más Venga aquí tú lo vas a tener Sabes que lo hacemos sin pensar Venga que no quiero esperar más Venga aquí tú lo vas a tener Venga aquí tú